Y yo me caí en el mundo Y yo me caí en el mundo Escúchame, sabes que me muero con todo tu piel Quédate con mi mamá, no me sé Mi mamá, no me sé Eres el paramás en tu piel Quédate con tu piel Que me salí yourselves Musical y main Quédate con mi mamá Mi mamá H Doctorوق Envámoness Y yo me caí en el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!